¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Me han venido? Los poletarios se han quedado ahí. Venga, bueno. Muy buenas, poletarios lindas. Soy Tazzovenkai. Bienvenidos a mi canal. Madre mía, tío. Como empezamos aquí dándome nada más de exponer. Lo que ha pasado aquí es un line of sight en el mapa de Undersea. Con la escopetilla, con la M870, sin accesorios. Básicamente está en rotación gratuita. Aunque me van a poner una caja y me han dado el mismo arma. Dice, en ese sitio, en ese sitio. ¿Me sube el pavo? ¿Me sube el pavo? ¿Me sube el pavo? ¡Me lo han robado! ¡Me lo han robado! ¡Cuidado atrás mío, atrás mío, atrás mío! ¿Me sube el pavo? ¡Me lo han robado! ¡¿Me sube el pavo? ¿En serio? ¡Ah, mira! Yo estaba en modo repetido. Yo se dispara... ¿Y solo he hecho hace daño, tío? ¡Ah, mira! ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡Pero no le ha pasado! ¡Vámonos! ¡Vámonos! esta tengo que ganar la wii es mi paz en serio o como está ahí tocado voy a por ti voy a por ti voy a por ti no 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 robes no me robes que está ahí no me robes que está ahí y te mío qué marido ya esto es hago qué carajo ha sido eso a cuántos disparos te he metido hijo mío o sea estoy me sale otra vez el mismo pago mira que está ahí que se nos han ido a base coño no está más en base o qué este saliao, sabayla, cacao haz pum, haz pum ahí así muerto está más guapo no hay nada personal pero está más guapo a mí este es el lager que está o sea, diré que es lager porque la que está haciendo no es ni medio normal ahí está diciendo quita los hacks, no me extraña que le están diciendo o sea, lo está diciendo, eh no ah, no, no, vale, le están diciendo a él o cae, o sea, está siendo descaladísimo descaladísimo o sea, como se coman a ganar de un tantule a ver no, no madre mía dale, 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 dale corre vámonos está ahí campeando por la derecha me voy a ir por aquí, por aquí, por aquí me voy con una jodería escopetilla básica, tío joder, hermano 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 no me estaba mirando me cachis pensaba que no no pasa nada, pasa nada venga, uh se le doy con la pistola, tío no entra ni nada aquí, está aquí, está aquí ¿dónde está? hijo mío, ¿dónde está metido, boludo? ¿qué mete ya, desde el cariño? bueno, si no es desde el cariño, también me vale ala ah, sí es una manera no me voy a ganar uh, pues sí cógemela, cógemela haz pum, 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 pum ah, un momento ah, vale, a ganar ok, ok, ok venga, va vamos oh my god, mira, estamos segundos en equipo a ver si al menos nos vamos primero he hecho de mí, está ahí al fondo el campero vámonos, vámonos, vámonos cuidado, cuidado a mi derecha, a mi derecha no, de frente, de frente, de frente, de frente de frente, de frente aquí te tengo, aquí te tengo por campero no, eso quería, eso quería un momento, me voy, me voy un toque, me den están por aquí, están por aquí están por aquí no uh dame, 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 dame y este decía, campeando, hijo mío vamos a ver, vamos a ver si aún conseguimos ganar a Patrica está empatada está empatada vale, joder, con la escopeta, ¿no? vámonos con la escopeta joder, y esto ¿qué ha pasado aquí? ¿qué ha pasado aquí? ¿me han venido? los poletais se han quedado ahí venga, why not coño no mierda oh bueno, es un poste en cabeza no es en nuestro equipo it's something hay que ser positivo vámonos ¿dónde están? ¿dónde están? cógemelo haz pum haz pum, eh que me resistes a hacer pum, 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 pum están aquí, están aquí, están aquí, no están aquí mirad, mirad por campera no, no y está nada, está nada, está nada muere y me dan la, la la ayuda, ¿no? digo yo como en plan has ayudado a matarlo ok, bien o no muere, ya, hombre madre mía y sigue ahí vivo nada, nada ahora ha quedado un poco más de más de cariño y decir, no hay que darle, hay que darle duramente ya está ¿no es Israel? no, creo que no o sí, no lo sé ¿pero no me están campeando ahí? oye, que los tengo aquí, los tengo aquí, los tengo aquí voy a irle por el lado a este que no se empana parece ser no se empana oye, tío, va a quemar ropa no, no, no oh, de verdad oh no, no, no omg 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 en serio, ¿qué ha pasado ahí? ¿qué ha pasado ahí? esto es todo muy loco, todo muy loco Willy, no sé ni de dónde me he metido de partida de sala a ver, tío, ya no, no, esto ya está desubicado haz pum no, tío, si no es no, no fastidies no, guau ¿cómo aguanta? esto sí que es el tanque madre mía no ¿en serio? ¿en serio? ¿en serio? ahora ya sí que y me lo roban y me lo roban a ver dale, dale, dale no, había granada granada macaxes venga, vámonos vámonos estamos ganando de muy poquito de muy poquito la partida está muy, muy demasiado ajustada oh, no what, tampoco daño hace madre mía yo también estoy ahí pensando si hace daño no hace daño tío, esa distancia a ver, por aquí por aquí por aquí no, no mira, mira, mira guau está a mi derecha está guau se está poniendo tensa chicos puede ser esto a ver, escopetilla escopetilla ven aquí tú tan bonita no rima me importa un carallo mientras se lo coma como un rayo pipa como más rima luego lo consiguió ¿de qué? no sé pero es luego me vale guau ahí está el pavo guau no madre mía me la hizo me la hizo me la hizo va venga dale, dale, dale esta ventaja es muy, 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 muy muy pequeña muere ¿eh? ¿cómo no muere? ¿cómo no muere el pavo tan entero? madre mía no hermoso a ver están hablando de Ruzov Ruzov Luzinskis los coge meses Ruzinski esta mina tío, en serio es que bien a mi izquierda no 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 what what vaya armatroso que tiene ahí omg 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 toma se la decimos se la decimos por mi izquierda pues no uy a la primera salto un poco de daño salto un poquito no, no, no le quedaba vida le quedaba bastante vida pete oh my god tira para allá tira para allá no, no, no ah bueno no es el problema el handicap tiene que una escopeta pero no puede editar o sea partida de escopeta o sea me da una escopeta gratis Dios no aprovechadlo ¿dónde se ha visto? 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 a la cabeza venga va nos quedan menos de 500 puntitos para ganar vámonos ¿dónde se ha visto? madre mía estamos seguimos primero nice cógeme eso cógeme eso ahí arriba arriba, arriba please no, no, no muere, muere adiós no uff 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 venga va, va, va madre mía o sea es eso y nada o sea es en plan todo locura y hermosura a ver ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está el pavo? nada, mera está ahí ¡no, no, no! ¡no, no! ¡ay! ¡uh! ¡viene sin multiva sangre! ¡oh my god! ¡oh my god! ¡oh my god! ¡en serio! madre mía la escopetilla aquí con las escopetillas ¡uh! toma ya flipa ¡oh my god! flipa lo que no me lo creo ¡vete! ¡ay! ¡flaska! ¡bim! ¡bam! ¡bam! ¡pam! 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 ¡vaya está! ¡relájate! 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 ¡toda victoria! ¡venga ahí ganando experiencia subiendo nivel! ¡OMG tío! ¡la puñetera escopetilla! ¡madre mía! pues nada chicos como siempre espero que os haya gustado os haya encantado y nos vemos en el próximo vídeo ¡chao! ¡chao! ¡chao!